¿Qué es la presentación de Santiago Sevilla? Continuamos avanzando por este sugerente sendero. Vamos de sorpresa en sorpresa, todas ellas agradables y cautivadoras. Ahora hablará Santiago Sevilla, que no necesita presentación porque es anfitrión. Y es bien conocido. Nos hablará de la realidad virtual y la creencia en la trascendencia de Philip K. Dick. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por admitir mi ponencia, tanto a la Fundación Rielo como a la Universidad Técnica de Loja. Yo estoy muy contento de poder hablar especialmente en este congreso, que el nivel de ponencia está siendo tan alto, tan amplio en los enfoques. Y además tan hondo en lo humano. Estamos en muchas conferencias, desde el comienzo, hablando de aspectos que nos tocan directamente. Cómo es el sufrimiento, cómo es dar sentido a la existencia. Decía Izara al comienzo que el poeta, el poeta en un sentido amplio, el creador, es alguien que está especialmente tocado para recoger ese sufrimiento que todos tenemos y poderlo expresar de aquella manera que a lo mejor el resto no podemos. Y yo pienso que uno de los casos que en este sentido se pueden reivindicar y que a lo mejor no es muy evidente, al menos en las letras españolas, es Philip K. Dick. Me gusta más mucho estar en una mesa con Alessandra que va a hablar de Alan Moore, porque hay veces que lo que es como de cultura popular se aprecia poco y no se llega a reconocer, se reconoce por su éxito comercial, pero no se reconoce por su valía en cuanto a la reflexión del ser humano. Y este es un caso muy particular tanto del cómic como de la ciencia ficción. En esta ponencia yo quería hablar de varias novelas. Me he marcado un objetivo tal vez muy ambicioso y es hablar como del posicionamiento que tenía hacia el mundo Philip K. Dick. Y claro, voy a hablar de tres novelas, con lo cual, de las muchas que escribió no va a completarlo, pero espero que sea representativo y que sea ilustrador. Lo primero que quiero tratar es acerca de la concepción que él tenía de la búsqueda del ser humano. Es decir, de lo que estamos hablando aquí, de lo que nos une, es esa búsqueda que tiene el ser humano de algo que le trasciende. En este caso, él toma el concepto de Koinos Kosmos que tiene que ver con captar la verdadera realidad de las cosas. Y eso lo voy a intentar tratar en tres novelas. Soñan los androides con ovejas eléctricas, Ubik y Valis, que creo que representan bien tanto en parte la biografía como en parte las obras literarias de él. En el caso de Philip K. Dick, que lo vamos a ver, traje un vídeo para que se vea una conferencia en la que él explica una experiencia mística, una experiencia que él tuvo de contacto en la que se le reveló que la realidad era una realidad virtual. De alguna manera, muchas películas de ciencia ficción, como pueden ser Matrix, beben de esta vivencia que él tuvo en un cierto momento de que la realidad era un holograma. Por esto, aquello de la realidad virtual. Es decir, que vivimos algo que es una apariencia. Y entonces, la búsqueda del ser humano consiste en estar constantemente rompiendo ese holograma que constantemente se va a reelaborar. Entonces, como arranque, quería comentar un poco acerca de introducir el valor que tiene la ciencia ficción para reflexionar acerca del ser humano. Es decir, es verdad que hay ciertos géneros que son como muy llamativos por el despliegue de pirotecnia. Es decir, si nosotros, yo digo ciencia ficción, pues pensaremos en naves espaciales, viajes a otras galaxias, robots... Pero los buenos autores, como es el caso de Philip K. Dick, eso es una excusa de libertad para reflexionar sobre el ser humano. Es decir, un sitio que no existe y que está en el futuro le da una gran posibilidad de contar aquello que él piensa que está afectando nuestra sociedad. Philip K. Dick murió ya hace unos cuantos años, pero sus obras están siendo trasladadas a películas. Ahora tenemos una segunda versión de Blade Runner que acaba de salir. Y sus obras, por lo tanto, sí que son vigentes y que sí que nos cuentan cosas que tienen que ver con de qué manera nuestra sociedad se está, de algún modo, deshumanizando. Decía Ignacio Roldán en su conferencia que al autor contemporáneo le duele lo lejos que está de Dios. Y diciendo Dios podemos hablar en general de la espiritualidad. Es decir, lo lejos que estamos de conocernos a nosotros mismos y de conocer a los demás, qué significa la vida. Estamos atrapados en un marco muy materialista que hace que el ser humano no sea realmente feliz. Y la modernidad además implica, como dice la cita proyectada, que nosotros vivimos una constante distopía en el sentido de que el mundo actual se define por la rapidez, con que cambian las cosas, por la limitación de las comunicaciones. Todo es muy breve, todo es muy rápido. Eso en sí mismo hace que la humanidad que vivimos nosotros hoy en día esté siempre en tela de juicio, que es lo que define nuestra experiencia humana, onda. Entonces, bueno, simplemente Philip K. Dick representa a uno de estos autores que se dan cuenta de que vivimos un tiempo especialmente deshumanizado. A ver si se oye. No se oye. Que ha sido descubierto recientemente y que puede no existir en todo. Puede estar hablando de algo que no existirá. Por lo que estoy libre de decir todo o nada. Luego de ese día, de vuelta a casa de nuevo, pero aún más profundo de la influencia de la pentecostal, tenía un corto, acútil flash de memoria recuperada. Luego, en medio de marzo, un mes más tarde, el total cuerpo de memoria, intacto, y todo, comenzó a regresar. Ustedes libre de creerme o de creerme, pero por favor de mi acudirme que no estoy brincando. Esto es muy serio, es un tema de importancia. En ese momento, no tenía ni idea de lo que estaba viendo. No tenía ni idea de lo que había escuchado. No tenía ni idea de lo que había escuchado. No tenía ni idea de color, no tenía ni idea de color, no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Lo que estaba, lo que estaba, lo que estaba, lo que estaba, no estoy seguro ahora mismo. En otras palabras, es un tema común en mi escritorio, que a dark-haired girl se salió a la puerta de la protagonista y le decimos que su mundo es delusional, que hay algo falsa sobre el mundo. Bueno, esto finalmente sucedió a mi. I even knew that her hair would be black I had an actual Complete sense of what she would look like And what she would say She did appear She was a total stranger And she did inform me of this fact That some of my fictional works Were in a literal sense true I wrote out these dreams In novel after novel Story after story To name two in which this prior ugly present Obtained most clearly I cite The Man in the High Castle And my 1974 novel About the U.S. as a police state Called Flow My Tears The Policeman Said I'm going to be very candid with you I wrote both novels Based on fragmentary residual memories Of such a horrid slave state world People claim to remember past lives I claim to remember a different Very different present life I know of no one who has ever made this claim before But I rather suspect that my experience is not unique What perhaps is unique is the fact that I am willing to talk about it We are living in a computer programmed reality And the only clue we have to it Is when some variable is changed And some alteration in our reality occurs We would have the overwhelming impression That we were reliving the present Deja vu Perhaps in precisely the same way Hearing the same words Saying the same words I submit that these impressions are valid and significant And I will even say this Such an impression is a clue That in some past time point A variable was changed Reprogrammed as it were And that because of this An alternative world Branched off Well, this is a version That is reduced To an interview To a greater interview But that I think A me it puts the hair on the top In the sense that This author Realmente Salvo that he is a great actor He really believed To what he said He really had an experience Mística Alucinogen Cada one Interprete Como pueda En el que se le reveló Un poco Esta frase también Es decir El imperio nunca Esto es otro sueño El imperio nunca terminó Él tiene la idea De que hay algo Que nos impide Ver las cosas como son Porque constantemente La distorsiona Y esto tiene dos valores fundamentales Un valor Que tiene que ver Con nuestra incapacidad Para percibir La realidad Como Nuestra percepción Esto no es Algo novedoso Es sencillamente Platón Desde Platón Para acá Tenemos todo Un pensamiento Que podemos seguir Filosófico De como Nuestra percepción Nos va Nos engaña Es decir Nosotros somos Tenemos una capacidad De ver la realidad Muy pequeñita Pero al mismo Y por otra parte Como la sociedad En la que vivimos Probablemente Los entes Políticos Sociales Que sean Pueden estar distorsionando Para que nosotros No conozcamos La realidad tal cual es Se suma Lo que tiene que ver Con el propio ser humano Con lo social Asimismo Philip Kaddick Se apoya También en Psicoanalistas En toda una En toda una literatura Que explica Como nuestra Percepción Es muy escasa Nuestra tendencia A volvernos locos Bien para no entender Ver las cosas Bien para Alucinar algo Que como él dice Probablemente no existe Es decir Probablemente Su teoría sea falsa Esa es la tensión En la que se encuentra Philip Kaddick Es decir Que el hombre Tiene que hacer Por buscar Comprender la realidad Encontrar a la divinidad Pero su percepción Nunca Nunca tiene una certeza De que sea De que sea adecuada Y se monta Sobre estos dos conceptos Como decía Sobre el Koinos Kosmos Que se refiere A la comprensión De la realidad Tal cual es Frente a que Nosotros habitualmente Funcionamos Con Idios Kosmos Que quiere decir Que tenemos Una percepción De las cosas Yo veo las cosas Desde mi perspectiva Y me puedo poner De acuerdo Con el resto Para generar Una perspectiva Colectiva Pero seguiría siendo Una perspectiva Seguiría sin ser La realidad Necesaria Sin llegar a ser La realidad Necesariamente De manera que Philip Kaddick Lo que nos explica Es que además Por el mismo Desarrollo evolutivo Nosotros cuando Hemos sido niños Hemos tenido Una gran imaginación Un niño juega A imaginarse el mundo Y de alguna manera Esos fragmentos De ese mundo imaginario Vienen con nosotros Por grandes que seamos Siempre Mantenemos esa percepción Que es propia Y que probablemente Nos refleje Realmente Cómo es lo que Tenemos alrededor Y por último El mundo Según él Cambia constantemente Entonces El reto De conseguir Comprender el mundo Es algo Que es Insolucionable En el sentido De que Constantemente Tenemos que estar Intentando romper Esos hologramas Esas percepciones Que tenemos Que no No se adecúan A la realidad Y que además Va a ir cambiando Constantemente Y eso nos lleva A dos tipos De personajes Que él plantea Como iluminados Que son los locos Los esquizofrénicos Y aquellos Que están En una situación De alucinación Por drogas ¿No? Y Probablemente La teoría Que él tiene No sea muy adecuada A la realidad Pero es interesante Que él dice Que ambos Perfiles Ambas situaciones Están En contacto Con todo Es decir Nosotros habitualmente Yo ahora mismo Solo estoy pensando En esta conferencia Y no me acuerdo De lo que he sentido Esta mañana Ni puedo anticipar Cómo me voy a sentir Dentro de unos días En cambio El esquizofrénico Lo que pasa Es que todas Sus experiencias Le desbordan Y eso es un brote Un brote De alucinación Es decir Los sentimientos Las emociones Los pensamientos Le llegan Y no los puede parar Igual que aquel Que está en consumo De sustancias Entonces Sus personajes Suelen ser Parias Un poco como lo fue Él también En su sociedad Hasta que recibió El reconocimiento Ya relativamente mayor Y no en todos los círculos De hecho La conferencia Que hemos visto Es en Francia Recibió Se convirtió En un autor Mucho más prestigioso En vida en Francia Y en Estados Unidos Pues prácticamente No tenía de qué comer O tenía que escribir Mucho para vivir Ese Parias Es aquel Que es capaz De darse cuenta De que la vida No es Tan sencilla Como parece Y de recoger Las distintas impresiones Y agruparlas Y agruparlas A costa del sufrimiento Que eso implica Entonces Esos son los tipos De personajes De los que voy a hablar Bueno Y por último Como mencionaba antes El control político Vivimos en una sociedad El tema de las máquinas No es un tema artificial Es un tema O sea No es un tema Que sea meramente Para construir un argumento Es decir La sociedad en la que vivimos Tiene mucha facilidad Para engañarnos Pues en la biografía De Manuel Carrer Dice esto Y si las imágenes de Vietnam Que han aparecido en televisión Fueran rodadas en un estudio Es decir Y si lo que estamos viviendo Porque en buena medida La realidad que tenemos Es una realidad Que vemos a través de la televisión A través De las redes sociales Es muy posible Yo no tengo una verificación De lo que estoy viviendo Con lo cual La posibilidad De que nuestra percepción Sea errónea Es mucho más grande Que en una época anterior En la que no hubiera tecnología Entonces A lo que voy a llegar Con estas conferencias Es que Con esta conferencia Con estas novelas Es que Philip K. Dick Veía la realidad Como algo impredecible Caótico Es decir No vamos a llegar a soluciones Sino a un camino de búsqueda Empiezo ya con las novelas La primera Soñan los androides Con ovejas eléctricas Que es la novela En la que se basa Blade Runner Cuento así Muy poquito De que trata La novela Para poder entrar Esta es una sociedad futura En la que ha habido Una terrible guerra Que ha hecho Que prácticamente Todo el mundo Se exilie A Marte Y los que se quedan Se quedan con el temor De que existen Unos androides Que han sido desarrollados Que son prácticamente Idénticos al ser humano Y lo que tiene que hacer El Blade Runner El policía Es detectarlos Y acabar con ellos Y acabar con ellos Lo que pasa es que resulta Que esos androides Que aparentemente No son empáticos No son humanos En la novela Y en la película Parecen más Más humanos Que los propiamente humanos Es decir Y siendo atacado Por unos enemigos Que no se sabe Quienes son Pero él sube Por la humanidad Sube Y se sacrifica A sabiendas De que cuando va a subir Conforme va subiendo Va a recibir Ataques de esos enemigos Y va a morir Por la humanidad Entonces este personaje Tiene que ver Con la caridad Su nombre está así escogido Y en esta novela Se plantean Dos tipos de experiencia La experiencia Que tiene que ver Con la luz Con la alegría Con la iluminación Es decir Aquellos momentos En los que los personajes Tienen la sensación De que están conectados Con la humanidad En la novela ocurre Que las personas Se pueden conectar A la humanidad Y a ese profeta A través de lo que es La máquina de la empatía Una especie como de consola En la que se enganchan Y en ese momento Se sienten conectados Con los demás En el momento que se sueltan Están absolutamente Aparecen absolutamente aislados A diferencia de la película En la novela Los personajes Viven prácticamente aislados Porque casi nadie vive Ya en la tierra Porque está Pues es prácticamente Inhabitable Y la otra experiencia Es la experiencia de muerte Tumba y caos En la que caen los personajes Cuando se vuelven locos Cuando tienen algún tipo de problema Este profeta Wilbur Mercer Va ascendiendo Y cuando cae Pasa un tiempo En una especie de inframundo En el que Él Tiene que esperar Otra vez a regenerarse Para volver a ayudar A los seres humanos Es esa cosa Es decir La búsqueda De la espiritualidad La búsqueda De lo divino Pasa en Friedrich Kadi Que entre Lo que es La iluminación De encontrar Una conexión Muy fuerte Con los otros A encontrarse Totalmente destruido Por la evidencia De que el mundo La evidencia O al menos La respuesta De un mundo hostil Que no quiere No quiere a Dios Que no quiere ningún tipo De profeta De manera que Los humanos Que aparecen En esta novela Y en otras novelas Como decía Son prácticamente Inhumanos Son prácticamente No tienen empatía No saben Cómo se sienten Los demás Y ni les importa Que es un poco Yo pienso Que es posible Que casi refleja más La sociedad en la que vivimos ahora En la que Yo puedo hacer Casi toda mi vida En la red social Sin necesidad Casi casi Sin comunicarme Cara a cara Con nadie Que a lo mejor En la de Friedrich Kadi Que ahí todavía Tenían que tener Más contacto Y el final de la novela Yo lo cuento Muy brevemente Y luego Puedo ampliarlo Si fuera necesario Es Dan varios giros Que nos dejan En la incertidumbre De qué quiere decir Friedrich Kadi Que es también Su propósito No da respuestas Porque se descubre En la novela Que todo Es una super Que el Wilbur Mercer Ese personaje que asciende En realidad Es un actor Con lo cual En lo que ha creído Toda la humanidad Parece que se desmonta De pronto Sin embargo Los dos personajes Que protagonizan La novela Rick Deckard Que es el Blade Runner Y Isidore Que es un hombre Que tiene Taras mentales Y que por lo tanto No puede salir Del planeta Porque se lo prohíben Por su deficiencia A ambos Se les aparece Este profeta Y les dice Que aunque nadie Crea en él En el fondo La fe Es verdadera Es decir Uno debe seguir Buscando esa empatía Buscando Ese contacto Con los demás La segunda novela De la que Quiero hablar Es Ubik Ubik También es una novela Muy curiosa Y cuento Por si no Cuento también Muy cortito El argumento Ubik Los protagonistas Son una empresa Que se dedican A luchar Contra los telépatas Los telépatas Son personas Que son capaces De meterse En los pensamientos De los demás Robarlos O influirlos Y hay una empresa Que impide Que esto ocurra Les contratan Van a la luna Y allí en la luna Hay una gran explosión En la que parece Que ha muerto El presidente De esa empresa Pero Pasado el tiempo Ese presidente Les va mandando Como mensajes Y se pone en duda Si es el quien ha muerto O son todos los demás Y en esa sociedad futura Existe un estado Que es la semivida En la cual Si uno Un poco al estilo Walt Disney Si uno cuando Antes de morir Te pueden criogenizar Y entonces No solo te criogenizan Sino que puedes Seguir viviendo De alguna manera O sea De manera limitada Puede Uno comunicarse Con los vivos Entonces Esto Nos enfrenta A la pregunta De que hay Después de la vida Y ahí hay un producto El Ubik Que es un producto Maravilloso Que en cada capítulo De la novela Se anuncia Que resuelve Un problema diferente Y que le sirve A esos personajes Que están en la semivida Para Para no desaparecer De la semivida Porque incluso La semivida Es limitada En la novela Entonces Aquí se Esta novela Tiene que ver Con eso Con que la vida En el fondo Eso es un camino A la muerte Y esa sed De eternidad Que nosotros Que todos tenemos Dice El Ubiquo Uno de ellos Pero hay una cosa Que señala este autor Emanuel Carrer Que es inquietante Y es que Claro Lo que refleja Fili Kadic En esta novela Con la semivida No es a lo mejor La fe En la trascendencia Sino es En una especie De muerte viviente Es decir Que cuando uno muere O cuando uno va A la semivida No va a un cielo Sino que va A otro mundo En el que cree Que sigue vivo Y está aún más errado Que lo que estuvo en vida Entonces Bueno Ahí plantea eso La posibilidad De que Siempre estemos lejos De encontrarnos con Dios A fin de cuentas De encontrarnos Con la realidad En profundidad La última novela Que quiero comentar Es Valis Valis es una novela Que casi casi A lo mejor No sé si se debiera Llamar novela Porque pasan Muy pocas cosas Y es más bien Y tiene más De pensamiento Del autor Que en sí De narrativa Cuenta Hay un personaje Que se llama En la traducción Que es horrible La traducción Pero es así Se llama Fat Amacaballo Que es un hombre Que al comienzo De la novela Tiene una amiga Y esa amiga Muere Y bueno Muere Muere y se suicida Y entonces Eso le hace replantearse El sentido De la vida El sentido De si existe Dios Y si Dios Por qué Dios Permite ciertas cosas Es decir A fin de cuentas Por qué existe El sufrimiento Y hay otro personaje Que es propiamente Fili Kadic Que se llama así Y que dialogan Y entonces Fat Amacaballo Tiene esa experiencia Mística Que he comentado Al comienzo Es decir En un momento Determinado Por un rayo Celestial Le llega La idea De que Estamos siendo Controlados Por algo Que nos impide Ver la realidad Y Fili Kadic Es el escéptico Que le dice No, eso es imposible Tú estás loco Ahí encuentran Un trasunto Para hablar Casi consigo mismo Al menos aparentemente Valis es esto Vast Active Living Intelligent System Bueno Una máquina Que lo que hace Es Transformar la realidad Para que no la veamos Los personajes Luchan eso Fili Kadic Y Fat Amacaballo Luchan entre El creyente Y el escéptico De que exista Algo más allá De que esa muerte Haya tenido algún sentido O no De que la vida Lo tenga Si pasan cosas Tan terribles Y se plantea Este personaje Que si Dios existe O no es O No es omnipotente Y por lo tanto No es capaz De De evitar esas cosas O es irracional Es decir Y aquí es a donde Iba con el comienzo Es decir Fili Kadic En su biografía Yo no sé Este caso concreto El suicidio Pero Fue un hombre Que sufrió mucho Y podemos identificarnos Porque todos sufrimos Y la pregunta Que a veces uno se hace Cuando tienes un sufrimiento Grande es ¿Por qué Dios No hace algo? Y es un poco Lo que reflexiona La novela Entonces hay un juego De palabras Que aparece Que lee una frase Y no sabe si una letra Va a un lado O a otro Dice Podría ocurrir Se plantea Fath Que Dios esté en todas partes O Dios Perdón Dios esté aquí Dios no esté en ninguna parte Perdón O Dios esté aquí Entonces Bueno Pues es esa diatriba En la que vivimos Probablemente todos Cuando nos encontramos Ante el sufrimiento En esa novela Plantea que existen Como dos principios Que crean el mundo Es una novela De hecho Muy teórica En el sentido Del planteamiento Que tiene Es muy compleja Y el mismo Fath Escribe una exégesis Escribe una especie De texto En la que explica El sentido De la humanidad Y en ese sentido Hay dos entidades La entidad oscura Que sería el imperio Es decir Una agrupación Que se ocupa De plantear Los hologramas Frente a otras personas Frente a otros seres Que intentan Iluminar Es decir Personaliza En estos dos grupos Nuestra Nuestro deseo De encontrar La realidad El plasmata Lo llaman En su Ciencia ficción Y nuestra tendencia A escondernos De la realidad Ese imperio Que todos Participamos Y del que Hay algunos Elementos históricos Que se refieren Ciertos imperios Que podrían representar La ocultación O ciertas ideologías Que tenderían A ocultar Lo que realmente Es el mundo Entonces Pues ya con esto Termino Y es que Lo que dice En el fondo La novela Y no da respuestas Pero al final Fad Sigue buscando Es decir No lo puede encontrar No hay respuesta No va a encontrar Porque hay un cierto momento En el que cree Que va a encontrar Salvador Y no lo encuentra Pero tiene que seguir En esa búsqueda De la iluminación Entonces La única La parte más positiva Tal vez de esta novela Habla de que Ahora estamos De que en nuestro tiempo Nosotros Pese a la tecnología La paradoja Es que de alguna manera Nuestra Civilización A Nuestra sociedad Sí que es muy consciente Él es consciente Y hay muchos autores Y este De que De que Trabajan esto Y en buena medida Estamos hablando de ello De que Tenemos Que romper Con esa Tecnificación Tenemos que Recuperar Una sociedad Más auténtica Y Seguir en una búsqueda Interminable Bueno Pues Simplemente Para concluir Y un poco Ver Que tienen en común Nuestras tres novelas Porque a lo mejor Contando argumentos Y con planetas Y demás Pues igual me he ido muy lejos Pero Tiene que ver con esto Con la incapacidad Que tenemos Para percibir la realidad El coinos cosmos Y También Con Que tenemos que buscar Ese valor trascendente Tenemos que Continuar en una búsqueda Que nunca se acaba ¿No? Siempre Siempre continúa ¿No? Bueno Como Y ese es el De alguna manera Lo que nos mantiene vivos Y lo que da sentido a la vida ¿No? Es decir El continuar Siempre adelante Asumiendo lo que venga Y seguir intentando Conocer Realmente Como es el mundo Bueno Les doy las gracias Por su atención Y quedo abierto A las preguntas Para después ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!